Pues que antes de tomar una decisión de ese calado y sobre todo antes de anunciarla sin más, lo que tendría que hacer es consultar con las comunidades autónomas. Creo que las comunidades autónomas tienen derecho a poder emitir su opinión y en su caso a dejar cierto margen de autonomía en función de la situación que cada una de las comunidades autónomas tenga. No puede ser que Pedro Sánchez adopte o sobre todo comunique esta decisión sin previo debate. Y eso que soy partidario de que en cuanto se den las condiciones se puedan retirar las mascarillas. Pero es lo mismo que ha hecho anunciando la vacunación completa de 15 millones de españoles hoy y que yo sepa, corríjanme si no es así, el gobierno de España no ha puesto una sola vacuna, ni una. Las 15 millones de vacunas dosis completas las han puesto las comunidades autónomas que son las que están soportando el esfuerzo. Por tanto, lo único que me limitaría a pedirle a Pedro Sánchez es, uno, que en un debate de ese calado como es la mascarilla, sí, la mascarilla, no, previamente consulta a las comunidades autónomas. Dos, que antes de hablar de la vacunación, por lo menos, le dé las gracias a las comunidades autónomas. Pues ya suponíamos que Pedro Sánchez, antes de dar explicaciones en el Congreso, prefiere dar explicaciones a los que va a indultar, pero me limito a decir que si la finalidad última de los indultos es encauzar la situación, cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña se niega a coincidir con el rey, que hoy va a Cataluña, cuando desde Esquerra Republicana de Cataluña su portavoz dice que no son bien recibidos, cuando desde Juntspelcat directamente se menosprecia al rey, y por tanto a un símbolo de todos los españoles, no parece, no parece que la reacción de aquellos a los que va a indultar sea precisamente la de Concordia y el acuerdo, y por tanto que los indultos no solo son una indignidad, sino que además van a ser inútiles. Gracias. 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 Gracias.